Primero preguntarles un poquito qué significa para ustedes conocer a Central de cerca, cómo surgió este amor por Central que tienen, ¿no? Bueno, para nosotros es un orgullo poder estar aquí, compartir con toda la gente de Central y todo lo que nos están brindando. Y nosotros ya venimos de lejos, hace 15 años que fundamos el club, 8 con el futsal, e intentamos venir cada 3 años para que los chicos, Raúl y yo ya hemos venido 3 veces, e intentamos venir, que la gente del club pueda venir a Argentina, conocer un poco todo lo que es el club, que visita el gigante y toda la locura. Bueno, los partidos nos juntamos para verlos en un bar de ahí en Barcelona, en nuestro barrio. Depende el horario también porque hay algunos que son tardísimos, pero bueno, los que podemos nos juntamos y los seguimos con toda la hinchada ahí. Y no, mi viejo era un canalla de loco, tengo toda la familia en Rosario y mira, se dio una vez para montar un club y por qué no, hacer un homenaje a mi viejo y bueno, montamos con dos amigos, luego se incorporaron Raúl y más chicos y ahora ya somos 90 canallas, más todos los guerreros de Barcelona, que somos muchísimos, que nos juntamos a ver los partidos y cada vez siendo más e intentando tener un poquito, ser diferente y como saca. Para nosotros es un orgullo estar aquí, en esta ciudad, porque representamos vuestros colores en nuestra ciudad, que es Barcelona, en Cataluña, y creo que era muy necesario poder venir aquí, conocernos, conocer las instalaciones y jugar aquí, en esta pista, con las jugadoras de Rosario. Aparte de que han sido buenísimas, son unas jugadoras muy cracks, para nosotros ha sido muy bonito, una experiencia muy enriquecedora y demás, y encantada de que nos conozcamos los dos clubes, la filial de Barcelona, y repetirlo muchas veces más. Lo que más me gusta es la pasión que sentís por los colores de Rosario. En Barcelona tenemos a Barça, que todo el mundo lo conoce, pero quizás no lo vivimos tanto. La pasión, lo que se vive en la calle, a pie, la gente popular, creo que a mí es lo que más me ha gustado, que entre todos sois una familia y gane o pierda central, siempre estáis ahí, entonces yo creo que es lo que más me ha gustado.